Tengo hambre. ¿Un rastro de dulces? ¿A dónde lleva? ¡Cuántas delicias! ¡Guau! ¡Te tenemos! ¡Vienes con nosotros! Necesitamos almíbar. Mézclalos bien. Elegí un poco de brillo. ¡Guau, brilla! Amásalo bien. ¿Qué etiqueta elegir? Escribe el número en los comentarios. Recortamos el logo. ¿Esto ayudará a Pumny a escapar? ¡Me han secuestrado! Denle me gusta al video para ayudarme a salir. Genial, el frasco se abrió. Está muy resbaladizo. Pumny, ¿qué tienes? No puedo levantarme. Funcionó. Debo liberarme. Tijeras. ¡Oh! La tengo. ¡Casi! Pumny, espera. Ahora estamos en problemas. Te adaptamos. ¿Qué? No puede ser. Conoce a tu hermana pequeña. ¿Quieres ver tu habitación? Aquí está tu habitación. No quiero estar aquí. Mi acogedora cama. ¿Dónde dormiré? Una casa solo para ti. Pero es pequeña. Lali Lu, ¿puedes hacerlo un poco más grande? No, la haremos aún mejor. Elijamos un estilo. ¡Perfecto! Encuentro un balde. Fondo brillante. Empecemos por los ojos. Adjuntamos a la media esfera. Aseguramos la base. ¡Hecho! Ahora el sombrero. Prepara la tela. Delineamos con una línea de puntos. Cosemos con hilo. ¡Cose pompones! ¡Listo! A continuación, el peinado. Tiras de papel espuma. ¡Maravilloso! Solo queda la boca. El colchón es como una lengua. Almohadas encima. Un lugar acogedor para Pumny. ¡Tarán! ¡Surprise! ¡Guau, es increíble! Descansen, niñas. Volveremos pronto. ¡Es genial! ¡Y espaciosa! ¡Sal de ahí! ¡Esta es mi casa! ¡Abre, es mía! ¡Helado! Creo que funcionará. ¡Guau, mi favorito! ¡Con galletas! ¡Funcionó! ¡Me esconderé de ellas! ¿Almohadas? ¡Oops! ¡Pumny, vete! ¡Devuélvela! ¡Como quieras! No puedes pasar la valla de los dulces. ¡Pumny no puede entrar! ¡No es justo! ¡No puede ser! ¡No me rendiré! ¡Esta es mi casa! ¡Bájate de allí! ¡Papá, mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todo es culpa suya! ¡Pumny, limpia! ¡Candy me incriminó! ¡Qué injusto! ¡Ya verá! Necesitamos un juguete de helado. Mezcla bien. Toma fieltro. Hacemos un cono. Cosemos con hilos. Revisamos la nevera. Justo lo que necesitamos. Cubrimos con tela. Dibujamos la textura. Decoramos con golosinas. Colocamos ojos y dientes. Brazos de limpia pipas. Piernas, vengan aquí. ¡Hecho! La princesa Candy siempre ha querido uno como este. Chicas, pasen. ¡Guau! ¡Una juguetería! Cada quien puede comprar uno. Tomen dinero. ¿Qué elegir? Un martillo. Tengo suficiente. Vamos a la caja. Señor helado. Ah, sueños, sueños. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Claro! ¡Qué dulce! Pero no tengo suficiente. A menos que... me quede con el de Pumny. Tienes que compartir con tus hermanos menores. ¡Hurras! ¡Eras mío! ¿Quieres este juguete? Sí, aquí tienes. Gracias por tu compra. ¿Hiciste tu elección? 100 Lali dólares. Espera, ¿dónde están? Sin dinero no hay juguete. ¿A dónde fueron? Todo es culpa de Candy. Está bien, cariño. Lo conseguirás la próxima vez. Hora del circo. Prepárese para el show de talentos. ¿Alguien quiere unirse? ¿Nosotras? Por favor. Está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Es un... ¿Quién puede usar el globo más rápido? ¡Lo estoy haciendo! ¡Yo no! Cariño, confía en Lali Lu. Hagamos un perro de globo. Necesitamos un señuelo. Y aquí está la oruga. ¡Perfecto! Reúne la arcilla. Dale forma al globo. Agrega la cabeza. Barnízalo. Seca bajo una lámpara. Con esto, Pumny definitivamente ganará. ¡Mira, un perrito! No tan rápido. ¡Ajá! Un dardo. Yo tomaré uno. ¡Ajá! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡El perrito se desinfló! ¡Eso no es justo! ¡Perdí! ¿Les gusta el corazón? Princesa Candy, el trofeo es tuyo. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ella arruinó todo otra vez! Debo darme prisa para ir a clase. La campana sonará pronto. ¡Alto! ¡Dame la corona! Ya no eres una princesa. ¡Devuélvemela! ¡Es mía! ¿Candy? Tengo un plan. Préstame el helado. Creemos un dulce monstruo. Un huevo. ¿De dónde vino? Corta una sonrisa. Elige una imagen. ¡Perfecto! El rosa es mejor. Dibuja las pestañas. Ahora la lengua. Añade dientes. Corta un cuerno. ¡Lali cadabra! ¡Tantas chispas! El monstruo ayudará a ahuyentar a los matones. ¡Hola, linda! Mira, un objetivo. Chicas mayores. ¿Es para mí? ¡Qué monstruo! ¿A dónde fueron? Y aquí está la corona. Gracias, hermana. Salgamos de aquí. Creo que estamos solas. Aquí vamos. Y luego este chico guapo dice... Pomi, Pomi. Lily, ¿qué quieres? Solo una pregunta. ¿Te gustan los pájaros? Sí, ¿por qué? Entonces te encantará sentarte en una jaula. Pio, pio, Pomi. No toquen a mi hermana. Tenemos una atracción especial para ti. Sí, sí, toma asiento. Oh, tengo miedo. Abróchense los cinturones. ¡Oh, no! Estoy volando. Me vengaré por esto. No dejaremos que esto pase. Estamos muy asustadas. Danos un me gusta y la jaula desaparecerá. Gracias. Candy, voy a ayudarte. No puedo hacerlo sin un trampolín. Corte el anillo. ¡Voilá! Pinta de amarillo. ¡Perfecto! Toma un poco de tela. Dibuja un triángulo. Monta todas las piezas. Cose a máquina. Cubre con un paño. Recorte el exceso. Pégale el cartel. ¿Esto ayudará a Candy a bajar? Hermana, tengo una idea. Tienes que saltar. ¡No, nunca! Confía en mí, te atraparé. ¡Banzai! ¡Auch! Me lo perdí, pero ¿dónde? Candy, al centro. A la derecha. A la izquierda. ¡Te tengo, te tengo! Gracias, hermanita. Olvida mi mochila. Déjasela a un profesional. Oh, un poco más. ¡Auch! ¡La tengo! Eres mi heroína, Pumny. Salgamos de aquí rápido. Estamos en casa. ¿Qué día? Pumny, ensuciaste el piso. ¡Hey! ¡Fue un accidente! ¡No se enojen! Encontré una nueva familia. ¿Qué es esto? LaliLoo, ¿puedes ayudarme con un cartel? ¡Directo al horno! Saca la galleta. Decora con chocolate. Y algo de rosa. Agrega un poco de arcilla. Toma chispas. Y aquí tienes un dulce cartel. Aquí tienes. Buscando nuevos padres. ¿Podría ser tú? Apártate. Oh, una galleta. Eso es mío. Delicioso. ¡Devuélvela! No, yo la encontré. ¿Ves mi cartel? ¡Haz otro! ¡Qué niña tan codiciosa! ¡Mira, ella está aquí! Toma eso. ¡Chicas malas! ¡Salgamos de aquí! ¡Qué niña tan dulce! ¿Estás sola aquí? Yo te ayudaré. Ahora estás limpia. Debe estar perdida. Aquí hay una niña perdida. ¿Dónde está? ¡Mira! Es la que están buscando. ¿Yo? A la comisaría. ¡No! ¡El cubo! No iré a ninguna parte. ¡Oh! No puedo ver nada. ¡Alto ahí! Callejón sin salida. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Alguien que me ayude. ¡Abra la puerta! ¡Nadie! La policía está cerca. ¡Ayuda! ¡Alto! ¡Es delfín! ¡Sálvenme! Te tengo. ¡Ah! ¡Monstruo, corre! ¡Ah! ¡Espera! ¡Manos arriba! ¡No! ¡No lo hagan! ¡Oh! ¡No salvaré! Necesitamos donas. Aquí tienen. ¡Disfruten! ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¡Mi favorita! ¡La mía también! ¡Quiero más! ¡No es suficiente! ¡Atrapémoslas! ¡Entrégalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entrégalo! ¡Hey, Leo! ¡Tengo algo mejor! ¿Donas? ¿Cuántas? ¡Oh! Hagamos un cañón de caramelos. Recorta la parte inferior. Elige un color. Pinta las rayas. Decora con adornos. Toma una pajita. Envuelvela en papel de espuma. Monta las piezas. Asegura la mecha. Nos ayudará a escapar de la policía. ¡Otra! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Soy el primero! ¡Yo lo soy! ¡Haz de un lado! Agreguemos un poco de fuego. ¡Cuidado! ¡Paloma! ¡Te tengo, te tengo! Candy, eres brillante. Los padres esperan. Hagamos un pastel. Vacía la taza. Corta la parte superior. ¡Listo! Usa pegamento caliente. Glaseado blanco. Decora con golosinas. Coloca un arco iris encima. Agrega dulces. Una sorpresa para las hermanas. ¡Guau! ¡Pastel mega dulce! ¿Darás el primer bocado? ¡Por fin se llevan bien! ¡Hagámoslo juntas! ¡Estás cubierta de crema! ¡Tú también! ¡Abrazo! ¿Dónde está tu corona? ¡Tenemos que buscarla! ¡Eres tan linda! ¡Dulces chispas! ¡Guau! ¡Es un príncipe! ¡Todo un caballero! ¡Hola, bellas damas! ¡Rosas para ustedes! ¡Toma, Pumny! ¡Es mío! ¡Eres increíble! ¡Esto es para ti! ¡Mi reina! ¡Así que eso es! ¡Tengo una idea! ¿Quieres un juguete? ¡Te lo conseguiré! ¡Asustaste a la princesa! ¡Eso me ofende! ¡Cuántos juguetes! ¡Todos para ti! ¡Mi amor! ¡Un amigo fiel! ¡A montar! ¡Al parque de atracciones! ¡Alto! ¡Espera! ¡Princesa! ¡Ya puedes bajar! ¡Qué amable! ¡El lado de chicle! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Ya vuelvo! La lilu necesita dos porciones. Convierte la plantilla en un vaso. Haz un patrón. ¡Voilá! Corta la franja. Mezcla los colores. Llena con helado. ¡Qué novedad! Para la princesa y para mí. ¡Lo tengo! ¡Siéntate! ¡Gracias! ¿Una caña de pescar? ¡Lo tengo! ¿Estás bien? ¡Te ayudo! ¡Eso es! ¡Ahora estás limpio! ¡Hora de crecer! ¡Sumerge en pintura! ¡Elige un top! ¡Listo! ¡Toma tela! ¡Córtala con cuidado! ¡Ponlo en la muñeca! ¡Ahora las botas! ¡Hombros de Donna! ¡Complete el atuendo! ¡Decora con pedrería! ¡Gracias, la lilu! ¡Hola a todos! ¡Oh, no! ¡Te crees especial, cariño! ¿Qué dices a eso? ¡Oye, devuélvelo! ¡En el blanco! ¡Aléjate! ¡No la toques! ¡Príncipe Candy! ¡Apártense! ¿Estás bien? ¡Cómo pudo! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! ¡Sí! ¡Ven conmigo! ¡Mira un concurso de talentos! ¡Omni va a actuar! ¡Esto es horrible! ¡Ja, ja! ¡Perdedora! ¡Mi turno! ¡Quiero cantar! Necesito un micrófono. Envuelve alrededor del borde. Toma un tornillo. Encerca la pajita. Añade sujetadores. Elige un helado. ¡Listo! Píntalo de negro. Un poco de brillo. Conecta el cable. ¡Buena suerte, Lou! ¡Qué dulce voz! ¡Debo de tenerla! Voy a cortarlo. ¡Gracias! ¿Cómo estuvo? ¡Bravo! Tengo una sorpresa para ti. Espero que te guste. Siéntate, mi amor. ¡Oh, qué asco! ¡Me gusta mucho! ¡Gracias! ¡Lo olvidé por completo! ¡Un segundo! Necesito un anillo. No te preocupes. Siéntate. ¿Un muffin? ¡Oh, eso es! ¡Desármalo! Toma un molde. Elige un pompón. Ponlo en un plato. Y un anillo. Crema encima. Decora con chispas. ¡Directo a mi amada! ¡Estoy emocionado! ¡Ajá! ¡Puye, devuélvela! ¡Esa es mi dona! ¡La tengo! ¡Es mío! ¡Dame la dona! ¡Suéltala ahora mismo! ¡La tengo! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, claro! ¡Hurra! ¡Música! ¡No puede ser! ¡Mi anillo! Tengo una sorpresa también. Estoy esperando un bebé. ¡Maravillosa noticia! Necesitamos una piñata. Corta tiras. Pégalas encima. Cierra los huecos. ¡Voilá! Signos de interrogación. ¿Nos ayudará a descubrir el género del bebé? Pronto sabremos quién viene. No tan rápido. Agreguemos pegamento. Aquí viene el palo. ¡Está atascado! ¡Mi amor! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! ¡Tira! ¡Auch! ¿Qué pasa? ¿Lo sacaron? Descubramos el género del bebé. ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Confete azul! ¿Un niño? ¡Guau! ¡Oh! ¿También una niña? ¡Al hospital ahora! ¿Cómo se verán sus bebés? Estamos por averiguarlo. Mejor en azul. ¡Voilá! Aquí está tu chupete. Usa un pincel. Pinta un cinturón. Decóralo con chispas. ¡Listo! Ahora pedrería. Pon la corona. Y ahora a los padres. ¡Qué lindas! ¡Te amo, cariño! ¡También te amo! ¡Hora de ir a casa! Las pequeñas están cansadas. Acuéstense. Ya volvemos. ¡Corre, deprisa! ¡Mira, es el día de la boda! Tenemos que recordarle a nuestros padres. ¡Alto! ¡Corre! ¡Papel! ¡Lo necesitaremos! ¡Vamos, extiéndelo! ¡Ahí están! ¡Las atraparé! ¡Auch! ¡Estoy atorada! ¡Te lo mereces! Pintamos un cuadro. ¡La pintura está lista! ¿Qué es ese ruido? ¡Niñas, es cierto! ¡Nuestra boda! Necesitamos un ramo. ¿Lalilu, puedes ayudar? ¡Claro! Convierte la pintura en caramelos. Añade vallas. Elige flores. Toma los pétalos. Un lazo elegante. Para la princesa de los caramelos. ¡Aquí voy! Un momento conmovedor. Ahora los declaro marido y mujer. ¡Te amo tanto! ¡No puede ser! ¡Lanzaré el ramo! ¡Atrapen! ¡O mí! ¡Sí, soy yo! ¡Sorpresa! ¡Vas a ser papá! ¡Aléjate! ¡Él es mío! ¡Cómo pudiste! ¡Hola, soy Jax! ¡Te ganaste mi corazón! ¡Estoy enamorada! ¡Yo también! ¡Inesperado! ¿Ahora será un príncipe? ¡Oigan, están en camino! ¿Qué? ¡Váyanse! ¡La princesa es muy rica! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Se acerca el casting! ¡Detente! ¡Perfecto! ¡Colore el cabello! ¡Cambie el color de los ojos! ¡Elige arcilla! ¡Haz la espiral! ¡Pruébala el conjunto! ¡Encuentra los zapatos! ¡La candidata perfecta para ganar el concurso! ¡Se ha anunciado el casting para el mejor empleado! ¡Primer finalista! ¡Soy el mejor! ¿Cuál es tu talento? ¡Asustar a la gente! ¡Gracias! ¡Yo voto por él! ¡Voto en contra! ¡Es un no de mi parte! ¡Oh! ¡Es una pena! ¡No te sientas mal! ¡Momento de los malvapiscos de la corte! ¡Vamos a bailar! ¡Lalilu! ¡Gran número! ¡Bien hecho! ¡La princesa Lulalilu está emocionada! ¡Encuentra una caja! ¡Saca las muñecas! ¡Dibuja los ojos! ¡Toma los iris! ¡Prepara la lana! ¡Reúne los rizos! ¡Haz el cabello! ¡Haz un atuendo! ¡Vista la muñeca! ¡Alarga la camisa! ¡Decora los hombros! ¡Coloca pedrería! ¡Listo para servir a la princesa! ¡Empleado responsable! ¡A trabajar! ¡La princesa corre hacia la fábrica! ¡Casi llegamos! ¡Aquí vamos! ¡Correcto! ¡Yo primero! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué hay de mí? ¡Está bien! Candyman trabaja duro para conseguir chocolate ¿Qué es tan interesante? ¡Oh, Jax! ¡Espérame! ¡Princesa! ¡Atrapa! ¿Cómo estás? Estoy bien Parece que alguien está enamorado Oye, déjenme pasar a la princesa ¡Gracias por ayuda! ¡Adiós! ¡Yo solo! ¡Adiós! ¿Jax tiene rival? Tengo que ahorrar dinero Píntalo Pon el dinero Para comida, cosas Para el regalo de la princesa Píntalo Píntalo con un pincel Candyman lo necesitará A trabajar Linda pieza Salario Sí, puedo ahorrar un poco de dinero ¿Dónde está mi caja? Para la princesa Toma asiento Solo ten cuidado Candyman está a la altura De cada tarea Púlelo Aquí tienes Puedo guardar un poco Para un sueño Genial Entrega de pizza Tu pedido ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡Más! Todos los sueños Son sobre una princesa Todo por ella Encuentra una caja con tapa Decórala con una cinta Averigua Averigua Qué debería haber dentro Espera Tengo una idea Vamos al jardín ¡Fresas! Elegíralas mejores ¡Vamos! Aquí ¡Excelente! Pongámoslas en una brocheta Sumérgelas en chocolate Inserta la rosa Fresas cubiertas de chocolate Para la encantadora princesa Aquí tienes ¡Gracias! Me voy a castillo La puerta está cerrada Tengo que ver a la princesa No puedes entrar ¿Qué hago? Oye, ¿qué haces aquí? Necesito ayuda Pasa Gracias Cuéntame Fresas cubiertas de chocolate Para ella No tengas miedo Las tomaré Cariño Esto es para ti Gracias, Jax Alguien engañó a Candyman Necesitaré una llave de caramelo Toma un caramelo Pega las piezas Decora con chispitas Con esto Candyman puede ser libre Me engañó ¿Qué puedo hacer? ¡Ayuda! Jax me encerró aquí Te ayudaremos ¿Pero cómo? Necesitamos una llave Sé dónde está Volveremos enseguida ¿La encontré? Sí, esta noche ¿Qué pasa aquí? Sí, es un trato Libertad Sí, lo logramos Gracias Les debo una Voy con la princesa Adiós Así se hace mal Baviscos Crea un monstruo de comida Añade una cabeza Mezclalo todo Cubre con chocolate Decora con púas Pega los ojos El cocodrilo de chocolate Es el enemigo del reino ¡Sálvate! ¡Deprisa, escóndete! ¿De quién? ¡Cocodrilo! ¡Princesa! Te salvaré ¿Pero dónde está el monstruo? ¡Monstruo! Jax, ¿a dónde vas? ¡Ayuda! Te salvaré Te tengo Sí Ven aquí ¿Estás bien? Eres tan valiente Bien hecho, Candyman Bien hecho Encontré algo Sí, un diamante Cómpralo ¡Excelente! Glasealo Agrega pedrería Retira los sujetadores Anillo de diamantes de caramelo Los enanos están viendo una caricatura Necesito un anillo Escucha, es muy importante Bien, ¿me ayudas? Si me dices para quién es Para la princesa Lulalilu Por favor, dame el anillo Espera Esto servirá Perfecto Estoy tan feliz Gracias, Momo Espero que ya no diga que no Amada Sí, querido ¿Qué pasa? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Qué anillo! Sí, acepto Te amo Vamos a prepararnos Elige un color Dibuja un patrón Encuentra un pastel Pega los bordes juntos Decora con dulces Una corona para el futuro rey ¿Por qué estamos aquí? Es hora de empezar Tengo noticias ¿Qué novedades? Atención, queridos míos Candyman va a ser rey ¿Quién? ¿Yo? Ve, la princesa espera Ya voy Esto es tan inesperado La corona Para el rey Es tuya Felicidades Ahora podemos tener una boda Jack se prepara para una cita ¿Cómo puedo impresionar a Pomi? No vestímente elegante No haga daño Déjame ayudarte Hermoso Gracias, Kane Me voy Lali Lu No podemos hacerlo sin ti Al taller Hola, amigo Reunamos las herramientas Toma una pinza para la ropa Corta un trozo Y más Pinta la pieza Conéctala con la rueda Doble el alambre Adjunta los elementos Un monociclo Seguramente ganarás el corazón de tu amada con él Uh, la puerta de Pomi Aquí vamos Hola, Jax Hola, mira lo que puedo hacer Wow Algunos trucos más Tienes talento Cualquier cosa para hacerte feliz Cuidado Ups ¡Torpresa! ¿Esto es para mí? ¡Qué dulce! La pareja da un paseo por el parque ¿Nos sentamos? ¡Claro! Vaya, algodón de azúcar Y una palabra más ¿Me das uno, por favor? ¡Claro! Disfruta, cariño Gracias Me alegro de pasar el día contigo, Pomi Nuevo estilo Elsa, ¿qué dices? ¿Lista para un cambio? ¡Sí! Lava la cara Dibuja el ojo Sombré con pasteles En lugar de un segundo ojo Un botón ¡Excelente! Ahora el pelo Cepíllalo Corta los hilos Estilistas Manos a la obra El vestido necesita cambiarse Tela para la muñeca Delinea los patrones ¡Voilá! Un vestido lindo Parches Y un moño Régate está lista para las aventuras ¿Qué hay ahí? ¿Un parque? Jax y Pomi están en una cita ¿Qué? Yo debería estar en su lugar El conejo y yo estaremos muy bien juntos Muévete, cariño ¡Hola, Jax! Ese es mi lugar Eres tan lindo ¿En serio? Esto sobrepasó todos los límites Jax, nos vamos ¡Hasta pronto, querido! ¡Nos vemos! Toma un soporte de plástico Monta la base Prepara el material Un círculo Aplica un estampado Sujétalo al soporte Corta una tira Enrulla hasta formar un anillo Bucles seguros alrededor La pista del circo empieza a girar Régata tiene un plan No me reconocerá Me esconderé entre los arbustos ¿Dónde está él? Jax notó el anillo hipnótico ¡Oh, no! ¡Está atrapado en una trampa! Ahora eres solo mío Vámonos lejos, cariño Jax, ¿a dónde fue? Régata tú el conejo al anillo Jax, juntos para siempre Su bolso sostiene un rodillo ¿Qué está planeando? Lo descubriremos ahora Sostén el cuenco Brillantina Agrega leche Lali cadabra Estira la masa Donas del moho Necesitará una taza Haz galletas ¡Yes! Decora con ojos Toma un contenedor Acomoda las galletas Cubre con una tapa Necesito tu ayuda Ven conmigo Ok Régata definitivamente está involucrada en esto Solo en silencio Glove cuida al conejo ¡Ayuda! Debemos distraerlos de alguna manera Ajá Hmm Lali cadabra A todos les encantan las galletas Exacto Ven aquí Dejemos un rastro Hmm El plan funcionó Más cerca Más cerca Te tengo ¿Qué tenemos aquí? Arcilla Forma una bola Haz un bucle Esculpe una llave Dale textura Formea en el horno Cubre con oro Demasiado grande Achequémosla Mejor ¿Cuántas llaves hay en el llavero? Escribe en los comentarios Adjunta el anillo ¿Qué abren? Justo aquí Kane y Pumny se acercan sigilosamente a la rueda Ajá Oh no Jacks, cariño Hay un candado ¿Cómo lo abrimos? Hmm ¿Qué nos ayudará a liberar a nuestro amigo? ¿Ah? Hmm Paraguas Sombrero ¿Llaves? Claro, llaves Abrámoslo ya Hmm ¡Hurra! Soy libre ¿Estás bien? Sí, gracias chicos ¿Qué? ¿Todos huyen de mí otra vez? Oh Aquí tienes un pañuelo No tienes que llorar Eres muy cariñoso Y tú eres hermosa ¿Es amor verdadero? Tomemos papel Corta una tira Sombré con pasteles Hora de plasmar los sentimientos en el papel Oh, alguien está enamorado Hátelo con una cinta Infla un globo Más brillo Una pequeña cinta Un globo con una grata sorpresa Espero que Regata reciba mi mensaje Quiero contarle mis sentimientos Entrega elegante Vuela, mi amada Oh, ¿qué es esto? ¿Para mí? ¡Guau! ¡Una nota! Podría ser ¿Kane? ¿Es cierto? Sí, mi amor Cásate conmigo ¡Claro! Ante nuestros ojos se formó una pareja maravillosa La boda es pronto Toma medidas Corta un círculo con un agujero Prueba la falda Corcea encima Un vestido maravilloso Ajústalo Cinturón de raso Decora con un moño Cola de tul Falta algo Agrega pachos a la falda No puede faltar el velo Eres simplemente irresistible Gracias Rágata, buenos días Oh, casi me quedé dormida ¿Es el día de la boda? Debo darme prisa Subo en la grúdame Necesito un atuendo Estás en el lugar correcto ¿Qué estilo? Este ¿Y las telas? Estas o estas Oh, es difícil Ya me encargo de todo El trabajo está en pleno apogeo Parches Velo ¿Cómo me veo? Velo tú misma ¡Guau, magnífico! Seré la novia más hermosa Y ahora se levanta el telón